Vamos a suspender por un momento tu comentario y vamos a recibir a Arizmendi que está en vivo en este momento desde la Provincial de Salud con el Dr. Luis Rosario. Vamos a hablar de la segunda línea de vacunación que incluye a los maestros precisamente a propósito del tema tuyo. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud acompañado del director de dicha entidad, el Dr. Luis Rosario. Doctor, un gusto tenerle por acá nueva vez. ¿Cuándo serán vacunados los maestros ya tras este pedido de EDUCA de que los estudiantes retornen a las aulas en el mes de marzo? Bueno, hubo un comunicado ayer del ministro de Educación diciendo que los maestros van en la segunda línea. Significa que después que terminamos del personal de salud completo, los maestros van en la segunda línea junto con los militares. Estamos avanzando rápidamente. Pensamos que ya esta semana terminamos con el sector salud aquí en la provincia de Duarte. ¿Cuántas vacunas se han aplicado hasta el momento y cuántas se van a aplicar en esta provincia? Mira, nosotros ya terminamos por completo el centro de Guisa, el hospital del seguro también está terminado completo. El siglo XXI está en un 60% y hoy terminamos INEMET, el Centro Médico Nacional y el Materno Infantil lo terminamos entre hoy y mañana. Aquí se han aproximado aproximadamente 1.700 dosis de vacunas ya en el personal de salud. Y en el día, desde el día de hoy hasta el domingo aplicaremos aproximadamente 3.000 dosis más, todos en centros de salud. Y ya luego de la segunda línea de vacunación, ¿cuándo se empezará a vacunar a la población en sentido general? Bueno, cuando se termine esa segunda línea. ¿En qué tiempo más o menos que queremos hablar? Bueno, me imagino que si nosotros terminamos entre esta semana y parte de la otra los centros de salud, en dos semanas más terminaremos con todo el grueso del personal militar y el personal de educación. Y entiéndase que lo de educación se va a iniciar con el personal de nivel primario, porque ahí es que se pretende iniciar la clase presentable. Doctor, ya por último, situación real del COVID acá en esta provincia de Duarte, ¿cómo andan los casos? Bueno, hemos avanzado considerablemente. Tenemos un 14% ahora mismo de positividad, o sea, que ha bajado considerablemente. Falleció una persona ayer de más de 80 años, pero han bajado también considerablemente los fallecidos. Y la ocupación hospitalaria está en un 17%, que teníamos siglos que no la veíamos así. Hay que mantener el uso obligatorio de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico. Y la persona que entiende que esto no se ha abierto todavía, que la medida... ¿Podríamos decir que está estable en la provincia de Duarte? Sí, 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 estamos estable, pero las personas mayores con comorbilidad, problemas diabéticos, cardiópata, que entiendan que debe quedarse en su casa todavía. Que no hay tiempo para que salgan todavía. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del director provincial de salud, el doctor Luis Rosario, poniéndonos al día con toda la información de la situación generada por el COVID-19 en la provincia de Duarte. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes.